Música Hoy vamos a preparar un pollo con garbanzo y arroz blanco Para eso empezamos así, de esta manera Cociendo bien el pollo para luego poderlo freír y poderlo cocer bien con buena temperatura A buen vapor para que quede mejor cocido Mientras tanto el pollo se coce, vamos a ir preparando el ajo Preparamos una cabeza de ajo y lo vamos separando por dientes Lo vamos pilando así, apretando con algo que puede presionarlo Y separarlo de la cáscara, pero no le quiten la cáscara Porque la cáscara siempre le da buen sabor Guarda el sabor al ajo en la comida y eso es muy bueno para el pollo Esto es más o menos el mismo proceso que se hace cuando se hace el pollo al ajillo Pues algo parecido es lo que vamos a hacer hoy de principio Vamos a preparar este ajo para poderlo así freír Y luego poder mezclarlo con el pollo Una vez cocido el pollo, pues le bajamos un poquito de la temperatura a la hornilla Y colocamos el ajo en el aceite caliente y lo ponemos a freír Una vez sofrito el ajo, lo retiramos del aceite y lo separamos Pero no lo tiramos porque luego lo vamos a usar Y entonces aprovechamos este aroma de ajo con el sabor a este ingrediente tan importante para la comida Pues ponemos a freír el pollo en este mismo aceite Ahora vamos a picar el pollo en cortes pequeños A gusto del consumidor Y lo vamos a preparar para así poderlo freír Una vez que esté cocido A mí me gusta cocerlo antes de freír todo tipo de carne Para que se cozan bien Y no tenga ningún riesgo a ningún problema de infección Ni virus, ni bacteria, ni nada que venga sobre la carne Pues así es mejor para mí, es mi forma de hacer Y una vez que esté todo ya picadito y cortado Al corte, al gusto de la persona, del cocinero Pues se pone entonces a freír Uno diez minutos aproximadamente Pasados los diez minutos lo revisamos Siempre acuérdense de ponerle la tapa Porque con la tapa así evitamos que el aceite salte Y que se queme el cocinero Y así también pues queda un poco mejor frito Y al evaporarse pues fríe mejor Le damos la vuelta para así tratar de que se doren de los dos lados Se puedan freír bien Se prepara bien el aceite Se hunden bien en el aceite para que quede bien frito Y luego lo volvemos a tapar De tal manera unos ocho minutos Para que acabe de freírse totalmente de ambas partes No olviden taparlo para evitar quemaduras Ya han pasado ocho minutos Ya lo podemos revisar Y como ven aquí Ya se ve bastante doradito Bastante frito por ambas partes Y lo revolvemos Bien Lo separamos del aceite Para así seguir con el siguiente paso De la receta del día de hoy Una vez retirado el pollo Así retiramos el aceite caliente Y dejamos el recipiente vacío Sobre la hornilla Así volvemos y colocamos el pollo Seco y limpio sin aceite En el recipiente Y se acuerdan del ajo Que le comenté al principio Pues aquí es donde el ajo Ocupa su lugar Se tapa el ajo mezclado con el pollo Hasta que el pollo Tenga su textura Su sabor a ajo Pasados dos minutos Le echamos un poquito de vino Pero Les recomiendo que usen vino blanco Pero en este caso No tenía vino blanco Pues le tuve que echar Un vino que tenía en casa Pues igual me quedó Sabroso de rico Y se lo recomiendo El vino blanco Para el pollo Al ajillo Una vez que el pollo Este bien cocido Le vamos a agregar Una sojita de perejil Para que así Al final el pollo Tenga mejor sabor Ahora vamos a preparar De la misma manera Los garbanzos Vamos a condimentarlos Vamos a darle Cinco minutos de cocción Vamos a prepararle Unas especies Como Ají, pimiento Tomate Cebolla Cosas Para condimentar El garbanzo Para que también Poderlo mezclar Con el pollo Y así poder tener Nuestro pollo Con garbanzo Y arroz blanco Pasados cinco minutos Lo vamos a tapar Luego de dos minutos Lo vamos a revisar Le vamos a mezclar El pollo Que teníamos ya preparados Desde antes Y lo vamos a mezclar Y le vamos a dar Cinco minutos de cocción Para que el pollo Este listo Con el garbanzo Seguido a esto Vamos a preparar El arroz Pues el arroz Es muy fácil De preparar Yo por ejemplo Me gusta Sofreirlo Calentarlo en aceite Freirlo un poco Para que el arroz Se caliente Se fría Y luego Así Queda un poquito Más de granado Con mejor sabor Y Es mi forma De hacerlo A ver si alguien Lo hace diferente Pero a mi me gusta Hacerlo de esa manera Pasado 12 minutos Ya el arroz Está listo Para comer Lo vamos a revolver Lo vamos a presentar En una bandeja O en un plato De presentación Para así Poder reunir A toda la familia En la mesa Y poder compartir La receta Del día de hoy Garbanzo Con pollo Y arroz blanco Miren Que de granadito Me quedó Este arroz Déjame saber En los comentarios Como lo preparas Pero a mi me gusta Prepararlo así Me quedó Sabroso Y lindo Pues hasta aquí El video de hoy Esto ha sido todo Por hoy La receta de hoy Pollo con garbanzo Y arroz blanco Esto está delicioso Riquísimo Y no olvides Si Usaste la cocina Desengrasar Con desengrasante El avitro Limpiar bien Acomodar Todo bien limpiecito Como mismo estaba Para que así Todos los días La higiene Y la limpieza Conviva con nosotros Y no hayan Males mayores Muchas gracias Y déjame saber Si te gustó el video Y si Quiere que te repita Otra receta Para así Caminar juntos Y aprender Algo nuevo Cada día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!